Sí, 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 cómo está la familia de parte de Calabar Reggae Army Hacenles la invitación para que este viernes 2 de mayo y domingo 4 de mayo Nos acompañen en el anfiteatro de Cartago junto a la banda de conciertos de Cartago Así que ya saben, un tributo al reggae como se lo merece el reggae music para ustedes Sí, 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 original style, Calabar Reggae Music Are you ready? You make me feel so fine, make me feel cool and calm You make me feel so fine, when I work in Babylon I am, I am aieren Rastabilidad Costa Rica I am, I am fine jag till I'm Babylon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!